Bueno, buenas tardes, mi nombre es Claudia, como les comentaban, bueno, soy coordinadora actualmente del área de transformación digital para la enseñanza media del Centro de Desarrollo para la Educación Media de INACAP. Nosotros nos dividimos en distintas líneas de acción, las cuales les voy a ir comentando a lo largo de la presentación y, bueno, quien les habla está a cargo de transformación digital. Para comenzar, me gustaría hacer una introducción sobre antecedentes sobre educación técnico-profesional en Chile. Actualmente, quienes cursan tercer y cuarto medio en Chile son 404.940 jóvenes, ¿ya? Dentro de este total, hay un porcentaje de un 39,2% que son alumnos técnico-profesionales y un 60,8% que son estudiantes de HC. Si pueden observar también en nuestra presentación, el índice de vulnerabilidad concentrado en los alumnos técnico-profesionales destaca por ser ampliamente más elevado que en el caso de los HC, que tienen un 17% con un IBE mayor al 80%, mientras que en el caso de los estudiantes TP, tenemos un 66% de estudiantes con un IBE mayor al 80%. Cuando le preguntamos a los estudiantes de ambos formatos educativos por qué eligen estas modalidades de educación, vemos que los principales motivos, perdón, son académicos y por trabajo, pero la diferencia es radical entre los alumnos TP y los técnicos profesionales, quienes, en un 35,4%, eligen la especialidad principalmente por motivos laborales, mientras que el estudiante HC en un 1,6% lo hace por motivos laborales. A la vez también tenemos una gran concentración de alumnos TP que ya incorporan a sus proyecciones el hecho de continuar en estudios superiores, entonces vemos que nuestra distribución de porcentajes, el 26,4% lo hace por motivos académicos, porque les interesa continuar en una especialidad, en un pregrado relacionado con la especialidad que están cursando en el colegio. Y un 31,6% que es el grueso del estudiante HC lo hace por motivos académicos que en general van con el pensamiento claro de antes que quieren continuar estudiando. Hay una asociación más directa entre continuar de estudio y ingresar a la modalidad científico-humanista. ¿En qué tipo de establecimiento cursan los estudiantes en la enseñanza media? Vemos que de los colegios TP en este caso, que son los que nos convocan hoy en día, la mitad en el fondo es en colegios municipales y el resto lo hace bajo la modalidad de particulares subvencionados, que como sabemos los establecimientos están en una etapa de transición y lo más probable es que muchos de ellos pasen a la modalidad municipal, que va a concentrar el grueso de este tipo de estudiantes. El 7,4% lo hace en colegios de tipo de administración delegada, mientras que, bueno, no es un dato novedoso, pero igual llama la atención que en el fondo es un 0% el que lo hace en un colegio particular pagado, lo que se condice con la información que tenemos de que se trata de estudiantes vulnerables, que es primera generación que probablemente va a estudiar, o que en el fondo hay mucha expectativa asociada a cursar un título técnico durante la enseñanza media, porque esto puede generar movilidad social. ¿Cuáles son las áreas que concentran la matrícula en educación TP? Acá hay otro dato interesante, la mayoría de la concentración de especialidades en un 60% está solamente en tres especialidades vinculadas al área de administración y comercio, servicios y al área metalmecánica. Y por otro lado, tenemos un 11,6% asociado a la especialidad de electricidad, un 9% a la especialidad de alimentación y un 3,8% a la agropecuaria. Bueno, acá vamos bajando el 3% a construcción y vemos que el 10,3% está dirigido a las otras siete especialidades. ¿Cuáles son estas otras siete especialidades? Acá, por ejemplo, encontramos telecomunicaciones, conectividad y redes, programación. Lo interesante de este dato es que, dado los cambios tecnológicos, la revolución tecnológica que se está viviendo actualmente, es sumamente importante impulsar este sector económico y también dar la posibilidad de continuar a los estudiantes con estudios de pregrado para enfocarse en las necesidades que tiene actualmente el mercado. Por otro lado, un dato interesante es que, dentro de estas tres primeras especialidades, muy pocas oportunidades son las que perciben los estudiantes una vez que egresan de la enseñanza técnica. Por eso es de vital importancia que existan nuevos apoyos para que los estudiantes efectivamente tengan trayectoria educativa exitosa, ya sea de manera laboral o de manera académica, y romper con el círculo que tiene un poco atrapada la educación técnica profesional, que parte con estos índices de vulnerabilidad que son extremos o mayores que la educación científico-humanista, y de verdad hacer un cambio en la situación de estos estudiantes. ¿Qué pasa al egresar de la enseñanza media? La mayoría de los estudiantes TP estudian y trabajan. Ya los estudios en universidades y en centros técnicos profesionales, o los CFT, aumentó durante el último tiempo. Antes podíamos decir que este porcentaje no existía y estaba ocupado por el trabajo. Sin embargo, ya hay una diversificación del perfil del estudiante TP, y es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo y dar oportunidades focalizadas a este tipo de estudiantes. Por el otro lado, el dato central de los estudiantes de AHC es que siguen en estudios superiores, ya sea en universidad o centro de formación técnica o IP, mientras que solo un 9,7% es el que trabaja. Sumado a ello, otro dato interesante del estudiante técnico profesional es que si bien estudia en la universidad o en un centro de formación técnica, a la vez trabaja. Entonces, también tienen una trayectoria diferente en relación al científico humanista que tiende a dedicarse solamente a los estudios superiores. Si se ha cortado la brecha de retención durante los últimos años en educación superior, vemos que los números en cuanto a científico humanista y técnico profesional van mejorando y cada vez se van pareciendo más. La brecha se ha ido acortando. Entonces, esto también tiene mucho que ver con las políticas nuevas que han salido, como la posibilidad del acceso a becas, la gratuidad. Eso va a hacer que cada vez esto se vaya apareciendo más. Entonces, insisto con el punto de que ya es importante cambiar el foco de que el estudiante de educación técnica profesional solo se está centrando en tener una trayectoria laboral sin continuar los estudios, que los datos ya no están indicando lo contrario. Desafíos de la educación media técnico profesional. Bueno, tenemos que restar las diferencias de la calidad y la retención de estudiantes de educación científico humanista y educación técnico profesional. Enfocar de mejor manera los recursos y materiales para las especialidades porque uno de los puntos que más se resiente actualmente es que muchos colegios quieren implementar una especialidad pero no cuentan con los recursos suficientes para que esta implementación sea de calidad. Por otro lado, la condición laboral de los egresados y las tasas de titulación siguen siendo bajas. Si bien los estudiantes terminan la carrera, muchos no hacen su práctica profesional y eso finalmente les quita el título. ¿Cuál es el problema de esto? Que nos encontramos con estudiantes que salen sin hacer su práctica y al final equivale su formación a que hayan tenido una formación científico humanista a pesar de que no reforzaron todo lo que reforzó un científico humanista. Entonces salen con las mismas condiciones en papel pero con preparaciones sumamente diferentes. Por otro lado, se necesita una preparación para la educación superior que asegure la articulación que permita que los estudiantes vean estos dos años de educación técnica profesional como un puente para una actividad educativa posterior. Que los docentes también participen del diseño de políticas públicas y la creación de mallas. Como sabemos, el papel resiste mucho, muchos de los planes y programas de repente no son aplicables a la realidad de los establecimientos o no se centran en las necesidades que efectivamente necesita resolver el mercado o la región o la localidad en la que se encuentran insertos en los colegios. Está comprobado que en el fondo es atingente realizar especialidades que tengan relación con las necesidades locales, por ejemplo, cuando en regiones que tengan explotación de madera, realizar especialidades de esa índole. Y bueno, hacer un impulso también con el hecho de la digitalización a las carreras del sector de tecnología y comunicación, que en este caso son telecomunicaciones, conectividad y redes y programación. Y por último, participación también del sector productivo en los procesos formativos. Para la realización de las prácticas de los estudiantes es muy importante contar con esta base sólida de empresas que estén dispuestas a recibir a los estudiantes y muchas veces pasa que ese vínculo, ese rol social de la empresa se ha ido perdiendo y los estudiantes tampoco tienen mucha cabida en el sector productivo a través de esta vía. O bien, realizan su práctica pero no hay posibilidades reales de que continúen trabajando en la empresa en la que hicieron su práctica. Y bueno, la actualización constante en tecnología, en innovación y todo lo que concierne a la educación media. ¿Qué acciones podemos realizar para superar estas dificultades? Primero, apoyar al momento de decidir la modalidad de estudios a los estudiantes con una orientación vocacional fuerte en donde ellos se sientan cómodos con lo que van a realizar y que también tengan claridad sobre las oportunidades que genera una especialidad u otra. Apoyando permanentemente al estudiante durante la enseñanza media y de todas sus trayectorias apoyando con herramientas de egrecio y titulación en educación media. Apoyando la preparación para la educación superior y generar un ingreso y mantención en la misma. Que no tengan que desertar por que no tienen los recursos para pagar o que no tienen también las herramientas pedagógicas o el conocimiento pedagógico para poder continuar en la educación superior. Como un dato importante acá en el hecho de mantenerse en la educación superior es súper interesante que los estudiantes técnicos profesional en general cuando continúan algo relacionado con su especialidad de origen tienen muchos mejores resultados que un estudiante científico humanista que ingresó a la educación técnica profesional de nivel universitario o CFT. Ya a ellos les tiende a ir mucho mejor en los módulos de especialidad pero en lo que tienden a tener resultados más bajos en el área de lenguaje y matemática. Y eso, como sabemos, dificulta también la progresión porque es el lenguaje básico para poder resolver problemas para poder enfrentarse a los textos que están revisando pero también es una súper buena oportunidad el saber que efectivamente el paso por la educación técnica tiene un fruto y tiene un beneficio que lo hace operativo dentro de lo que ya aprendió de la especialidad. Bueno, y para ir cerrando hacia el centro que tenemos nosotros que es el desarrollo para la educación media voy a hablarles del área de transformación digital que es la que estoy liderando actualmente y que tiene un programa focalizado para las especialidades de telecomunicaciones conectividad y redes y programación. Primero tenemos cuatro programas el primero es el de procesos educativos virtuales que ya se lleva un año en pilotaje tenemos talleres TIC y habilidades del siglo XXI que están comenzando ya en este semestre habilitación de la especialidad de tecnología y comunicación en donde estamos partiendo con programación y la idea es que se vayan sumando las otras dos especialidades y High School Excellence que de eso les voy a hablar al final. Los procesos educativos virtuales son una red de cursos que nosotros tenemos y que se están trabajando con Cisco ya son programas, bueno, todos nuestros programas son Cisco sin costo para los beneficiarios ya eso es súper importante cualquiera puede acceder mientras estén en los plazos de postulación para los mismos. ¿Qué incluye este paquete de Cisco y CDM? Tenemos hasta el momento seis cursos que es, bueno, mantente conectado introducción al internet del todo introducción a la ciberseguridad ciberseguridad esencial emprendimiento y Linux lo interesante de esto con emprendimiento estamos cubriendo uno de los módulos que son transversales a las mallas de los liceos técnicos que es el módulo de emprendimiento que varía bueno, es transversal y varía en el número del módulo que es según la especialidad ya entonces esta es una buena forma de abordarlo y lo que nosotros planteamos o el aporte que estamos tratando de dar acá es que los docentes puedan ocupar estos módulos por ejemplo en los horarios de libre disposición o que complementen al módulo de emprendimiento que tienen actualmente por otro lado tomamos los temas de ciberseguridad porque estos temas ahora están pegando súper fuerte para los estudiantes y les permite especializarse y conocer algo diferente en el área ya hay muchas certificaciones que también los estudiantes pueden tener en paralelo por ejemplo con Cisco da este tipo de certificaciones que también está comprobado que abren puertas para el mercado laboral que es lo que le interesa mucho al estudiante cuando trabaja y estudia ¿cómo se implementan esto? bueno nosotros en INACAP tenemos sedes que cubren la totalidad del país este como es un curso que es online 100% online se mueven las 26 sedes es decir, tiene una aplicación a nivel nacional es 100% online y tiene una inscripción semestral en donde abordamos primero estos tres cursos y posteriormente los de ciberseguridad más los de emprendimiento también tenemos bueno, cada uno de estos cursos dura entre 20 y 30 horas son cursos que si se hacen en su totalidad equivalen a la carga académica que puede tener por ejemplo un diplomado ya el curso no es un curso fácil que es lo que se tiende a pensar de un curso online que van a contestar algo y ven en una imagen y listo no, no se trata de eso es un curso que tiene es bastante riguroso tiene un examen de salida y en base a eso es que nosotros otorgamos una certificación para el estudiante que participó en este caso los estudiantes tienen que responder a un 70% de aprobación del curso para poder obtener su certificado cada curso a la vez tiene una lógica modular interna la que deben ir avanzando progresivamente para terminar la totalidad del curso por ejemplo JetConnected me parece que tiene cuatro módulos interiores y cada uno tiene una carga horaria y a la vez tienen evaluaciones por módulo interno y después viene la evaluación completa que es la que permite al estudiante tener la certificación que nosotros estamos dando actualmente ya por otro lado tenemos los talleres TIC y habilidades del siglo XXI que están enfocados a docentes y estudiantes técnicos profesionales y en este caso focalizado a la área de tecnología de comunicación en el caso de los docentes estamos trabajando con tres talleres el de metodologías de aprendizaje basado en proyectos el desarrollo de pensamiento crítico en estudiantes de enseñanza media y metodologías de aprendizaje para docentes TP ¿por qué realizamos este tipo de cursos para los docentes? porque en base a las investigaciones que hemos realizado en el centro nos dimos cuenta que la mayoría de los docentes TP son especialistas de su área pero muchas veces no tienen alguna formación en pedagogía lo que hace mucho más dificultoso que puedan implementar la especialidad al tratar con los estudiantes entonces nosotros rescatamos ciertas metodologías de aprendizaje propias de la formación técnica profesional como el basado en proyectos para que ellos pudieran indagar en estos tipos de metodología con sus estudiantes y tuvieran una formación pedagógica un poco más fuerte ya los talleres duran 20 horas cronológicas y son 5 sesiones de 4 horas el formato es bastante amigable en su extensión considerando también los escasos tiempos que muchas veces tienen los docentes y que no pueden continuar un programa tan extenso en el tiempo el beneficio también acá tienen certificación OTEC al igual que todos nuestros cursos y bueno las inscripciones son por link según la sede en la que se está implementando cuando hay colegios que están interesados en estos cursos y la inscripción es masiva nosotros damos la oportunidad de dar los cursos en un formato como cerrado en el fondo donde usted inscribe a la totalidad de sus docentes y el programa se puede dar directamente en el establecimiento de esa manera como les comenté recién están funcionando estos dos talleres para estudiantes que se están piloteando que es el de programación básica a través de arduino y a través de python la idea de incorporar dos lenguajes es que los chicos tengan distintos lenguajes de programación y que puedan responder a distintas necesidades hay ahora está muy se está utilizando mucho python pero también hay gente que dice que este ya es un poco más avanzado entonces por eso lo dejamos para los estudiantes de cuarto medio en general va para los estudiantes de cuarto medio pero lo pueden tomar durante toda la enseñanza media y el de arduino actualmente se está aplicando a los terceros medios en talca y en arica la forma de inscripción es lo mismo también si los docentes ven que su curso está completamente interesado en realizar el taller se puede dictar de manera cerrada y entregarle esta herramienta a los estudiantes por otro lado hicimos una evaluación de las distintas especialidades que tenemos programación conectividad de red y telecomunicaciones programación no está acá porque luego les voy a contar que hubo un proyecto un poco más grande que fue lo que impulsó esta línea de acción entonces ahora estamos enfocándonos en conectividad y red de telecomunicaciones lo que hicimos fue mediante nuestro sistema de evaluación que es otra línea de acción que tiene nuestro centro era evaluar aquellos módulos en que los estudiantes habían tenido peor rendimiento y diseñar un material de apoyo para los docentes en esos módulos entonces elegimos cuatro módulos por cada especialidad y generamos este material de apoyo a la implementación curricular en donde ustedes pueden obtener actividades de aprendizaje que están enfocadas a los objetivos que persigue el ministerio todo esto está hecho en base al currículum propio del ministerio para que al profesor tampoco se le haga difícil el hecho de poder compatibilizar ambas actividades y no dejar de cubrir los objetivos de aprendizaje ni los aprendizajes esperados por cada especialidad ¿cuántas sesiones tienen por módulo? hay cuatro sesiones por cada módulo que son actividades tipo esto es un aporte también a la planificación para que el docente pueda replicar esta forma de planificación y trabajar sus clases en este formato libro la distribución de este material es de manera digital ustedes mediante correo pueden solicitarlo y también se está comenzando a hacer la impresión de estos textos para que puedan ser distribuidos en formato libro la habilitación de la especialidad de programación bueno también dentro del área de tecnología de comunicación está esta carrera la urgencia de comenzar con esta especialidad era que en el fondo actualmente en Chile solo hay 19 colegios que tienen la especialidad lo que es una cifra muy menor y había que potenciar la especialidad se hizo un trabajo a través de un proyecto CORFO en donde participaron los 17 colegios a nivel nacional y dos de los docentes de cada establecimiento viajó a Santiago para capacitarse en temas similares a los cursos que yo les mostré previamente ya comenzamos con esta actividad de programación y se diseñaron los textos completos para la especialidad para la totalidad de los módulos pero en una versión de resumen ahora lo que se está haciendo con esta especialidad es que se están haciendo cada módulo en extenso ya el extenso tiene aproximadamente 24 sesiones por módulo y también tiene la misma lógica que los textos de telecomunicación y conectividad que son un apoyo para el docente que va a implementar las clases y la habilitación que es el programa actual tiene estos componentes primero hacemos un análisis curricular de la especialidad la idea es que todo esto lo homologuen a las otras especialidades porque este es el principio pero se va a replicar a las otras especialidades de tecnología y comunicación bueno primero partimos con un análisis curricular que qué hacemos en esta fase nosotros tomamos el programa ministerial y un especialista de nosotros del área revisa toda la malla completa y determina las herramientas y materiales que se necesitan para la especialidad por dar un ejemplo básico para hacer este módulo vamos a necesitar tantos computadores estas herramientas tantas sillas mesas etcétera y cualquier componente propio del módulo ¿cuál es la ayuda de esto? entregarle la información al director o al director de la carrera con el fin de que pueda administrar de la manera más efectiva sus recursos para implementar la especialidad después observamos el diseño curricular y en base a la revisión de toda la malla tomamos los módulos de libre disposición y diseñamos dos módulos nuevos para que los docentes puedan implementarlo en los módulos de libre disposición y cubran todas aquellas áreas que el currículum formal no está cubriendo entonces se trata de reforzar al estudiante para que tenga más competencias para enfrentar el mundo laboral o el mundo académico después de eso continuamos con nuestro apoyo docente mediante capacitaciones que son las capacitaciones del área pedagógica y material de apoyo para la implementación curricular que son los textos que yo les mencionaba se hacen los talleres para estudiantes que están por el momento los de Python y Arduino finalmente esto se va a evaluación que son los módulos nuevamente vemos cómo les va a los chicos de los distintos módulos y se abre la posibilidad para articular con las carreras de educación superior mediante nuestro sistema de articulación y evaluación de desempeño esa es la lógica de la habilitación de programación y que se espera replicar el mismo programa para telecomunicación y conectividad y redes y por último para ir finalizando este es un programa que se está en High School Excellence es un programa que se está desarrollando hace bastante tiempo pero que ahora entramos como CEDEM a apoyar también a Cisco que lo lleva desarrollando durante el último tiempo desde el año miren en 2013 han participado 1.200 alumnos ¿de qué se trata este proyecto? los estudiantes de colegios técnicos profesionales envían su proyecto para resolver una necesidad real del mercado por ejemplo es una especie de pie forzado por una demanda comunal por ejemplo y los estudiantes deben diseñar su proyecto y llevar a cabo todas las fases de su proyecto desde plantear su objetivo hacer una metodología de trabajo hasta llegar a la venta de su producto o del prototipo que ellos hayan diseñado con esto ¿qué estamos tratando de hacer? de educar al motivar primero al estudiante que sea capaz de plantear sus propias ideas que la fomente y la sepa defender y que sepa trabajar bajo la lógica de proyecto y la lógica práctica que es propia de la educación TP esto pasa por una revisión de jurados y los estudiantes van pasando a distintas etapas en donde van complejizando cada vez las labores que ellos deben realizar hasta la venta o el marketing de su actividad o su producto y bueno hay un concurso al final donde se entregan los premios que en general son incentivos para que los estudiantes sigan desarrollándose computadores etcétera pero la idea es que ahora que se den en la convocatoria poder masificar esto y llevarlo a la totalidad de las regiones y con eventos mucho más formales que aporten a la motivación que estamos tratando de generar en los estudiantes y para finalizar quiero mostrarles como un video que rescata la primera bueno una de las últimas perdón experiencias de los estudiantes en el high school como pongo play aquí acá lo más difícil fueron ya en la tercera etapa porque ahí entraban conocimientos que yo aún no adquiría entonces estuve antes de eso tuve que estudiar bastante mi profesor tuvo que enseñar unas clases particulares para aprender todo lo que ya es en telecomunicaciones más avanzado entonces eso nos contó un poco más lo más difícil sin duda fue la tercera prueba la fase final en la cual nos hacían simular un call center y aplicar todos los teóricos a un nivel más práctico eso para mí fue lo más difícil porque me jugaron con nervios contra y no tenía tanta preparación contra lo más me gustó fue la conexión que tuvo con mi profesor y bueno haber aprendido todos esos términos nuevos términos más avanzados que me ayudaron ahora que estoy aquí estudiando la Cianza por él fue una gran experiencia y me ayudó a saber más cómo estar preparado a nivel nacional en el que pasa y no solamente en el ámbito todo ahí por él sí o sea bastante nervioso de primera de primera no sabía bien que iba a pasar pero ya cuando me llamaron y vi que todo aplaudían y todo bastante ahí entonces me sentí bastante orgulloso la verdad es que sí porque durante los dos años me preparé todos los módulos practiqué y en antemano practiqué para la competencia entonces estaba bastante preparado y tenía la confianza en llegar a la etapa final pensé que iba a llegar a la etapa final la verdad no, no pensé que iba a llegar yo me inscribí de verdad porque el profesor nos dijo que si nos inscribíamos y llegáramos a la fase 3 éramos teníamos décimos con una obra y llegué a la final entonces con mucho gusto que se motiven que se inscriban muchas veces los alumnos no tienen la confianza de sí mismos y por eso motivo quiero las oportunidades por lo que yo les digo que se inscriban intenten se preparen de antemano y se compitan en el 100% yo le aconsejaría que participaran que no estuvieran tan seguros que se atreveran porque porque en medida de la prueba uno alberga la primera prueba para la siguiente estudia y ya saben que tiene que estudiar entonces se enfoca más y va atendiendo mucho más cosas el grupo lo mejor en ese sentido me quiero quedar con el resumen de las palabras que dicen los chicos ellos nombraron a sus profesores nombraron a sus padres que para ellos es algo súper significativo poder participar de esta instancia estos primeros contactos con la vida universitaria el poder salir de pronto del colegio ver algo más allá es súper potente y genera un cambio a otro nivel para un estudiante de enseñanza media ya y bueno como nombraba ahí también uno de los chicos hablaba de perder y aprovechar oportunidades que muchas veces ellos desconocen y en ese rol son súper importantes los docentes que estén en comunicación que les comenten qué otras cosas hay y también sus proyectos bueno uno cuando va revisando los proyectos también se da cuenta cuando el docente estuvo apoyando al estudiante en la redacción en todo lo que implica llevar a cabo esta idea que están teniendo y aumentan las chances de poder ganar el concurso que para ellos es tan significativo eso muchas gracias muchas gracias Claudia ¿algunas más preguntas? ¿alguno? 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 ¿sí? hola ¿es la aplicación para la crecería de programación? sí ¿es el modelo ahí para el individuo? yo se lo doy ¿es la aplicación ¿es la aplicación ¿es la aplicación o que ya la estén dictando? porque tenemos un formato de seguimiento para quienes ya la tienen que en verdad eran los 19 colegios así que probablemente ya trabajamos con todo ello y los nuevos colegios que estén interesados en implementar la especialidad a partir del año que viene ¿alguno? sí cualquier contacto y después se los puedo dar para que no retrasemos con eso la primera es existe creo que lo que es el sistema de la articulación existe la articulación entre el sistema y lo profesional con INACAP sí ahí es por ramo nosotros tenemos un sistema de articulación que es otra de nuestras líneas de acción que ahí se hace la evaluación de todos los módulos y los chicos dan una prueba que se inscribe están en proceso de inscripción ahora están en fase de inscripción entonces los chicos van a dar una prueba que me parece que a la sede de INACAP que les quede más cerca funciona así y ellos en base a esos rendimientos ven la posibilidad de articular con el ramo que se homologa en el fondo y con este proyecto que ya es más grande y focalizado porque nosotros trabajamos con todas las especialidades pero en el caso de transformación digital son las tres de tecnología de comunicación lo que esperamos es que mediante esta implementación la habilitación nosotros nos enfoquemos en su ramo y por eso también estamos tratando de intervenir con estos módulos creados por nosotros para que tengan mayores posibilidades de tener los conocimientos necesarios para articular pero eso también eso implica obviamente que la colegía entre el día de mañana podría disminuir su carga académica o si bien disminuir el tiempo de su carrera ¿no? sí no totalmente o sea yo entré este año este proyecto y me tocó ver lo que envían los estudiantes y uno se sorprende de verdad ellos hacen un seguimiento profundo con mucha metodología de lo que están realizando así que también les sirve como una competencia cuando ingresan al mundo laboral porque aprenden a expresarse porque aprenden a redactar etcétera ¿alguna otra pregunta? me interesa los talleres los primos esos talleres están diseñados para el tercero medio tercero y cuarto medio pero en general están diseñados para la enseñanza media ahora por un tema del lenguaje que se emplea nosotros tratamos de que sean para las especialidades del área y tercero y cuarto medio por la responsabilidad también que implica pero ahora por ejemplo están en fase de pilotaje en Arica y Talca y lo más probable es que ya el inicio del otro año ya se liberen ahora todo esto también es sujeto a demanda por ejemplo si tú me dices que de tu colegio hay 20 chicos que están interesados hacemos una oferta cerrada para el colegio y todo sin costo sí lo único que necesitamos y es mucho profe que esté disponible para organizar para contestar nuestros mails para ver cómo están los chicos porque el colegio es un mundo entonces ustedes son los que están dentro y nosotros necesitamos fortalecer esa red eso que se han ido a ver los chicos que se han ido Gracias por ver el video